Hoy, como les decía, estamos celebrando la fiesta de la conversión de San Pablo. Esta es la conversión de San Pablo y escuchamos el libro de los hechos, como Pablo daba testimonio en los libros de los hechos apostólicos sobre su encuentro con Jesucristo. Y las últimas palabras de la del Evangelio según San Marcos, están escritas en el capítulo 16. Bien, y Jesús resucitado, por supuesto, que se aparece a los discípulos y les habla sobre eso, de ir a anunciar el Evangelio. A la luz de esta fiesta y a la luz de la palabra del Señor, quisiera que pudiéramos meditar el primer aspecto, y es el ser humano, a veces, el ser humano nos dejamos llevar a veces por nuestros, como usted me ha escuchado, de pronto, por nuestros intereses, por nuestras preocupaciones, a veces por nuestras ambiciones, por muchos factores. Yo creo que no es, de pronto, juzgar a la persona, sino más bien juzgar a aquello que nos puede llevar a esas realidades, ¿no? El juicio va hacia allá. Y entonces, cuando nos dejamos llevar, cuando no le permitimos, permitimos, digámoslo de esa manera, que la luz de Dios traspase el corazón, nos cambie el corazón, entonces, a veces, hacemos de nuestra vida algo bien particular, de nuestra sociedad, de nuestra cultura bien particular, ¿no? A veces son las cosas que uno dice, ¿de cuándo aquí, no? Que un ser humano pueda comportarse con otro ser humano de esa manera. O, de pronto, tenemos acciones que van en contravía del querer y de la voluntad de Dios. Porque hoy me digo, como que no le permitimos, o como que no, no le permitimos al Señor que Él replantee, que Él transforme nuestra vida. Yo creo que la lucha de cada uno de nosotros, la lucha de los oyentes de la emisora, y de ustedes, y mía, por supuesto, de todos, que nos escuchamos la emisora, o que venimos a la Eucaristía, es eso. ¿Cómo yo le permito a Dios que entre, que taladre el corazón, y me replantee la manera de vivir y la manera de ser, no? Voy a poner un ejemplo, y es un ejemplo, y es algo bien cotidiano, no? Y lamentablemente es cotidiano, no debería ser así. Vuelvo y digo, no debería ser así. Vuelvo y digo, uno no puede juzgar a las personas, sino más bien, es como la situación del corazón del ser humano. ¿A cuántos adultos mayores viajan abandonados, por ejemplo, en los hospitales? A muchos. Porque a veces en el corazón del ser humano dejamos desatar muchas cosas, dejamos que se armen cosas que no deberían armarse, y tenemos entonces una manera de orar, de ser y de actuar que no es conforme al Evangelio. Ustedes y yo, y todos los oyentes, por supuesto, a veces nos dejamos llevar por eso. ¿Y por qué les digo esto? Segundo aspecto. Porque ustedes y yo, que conocemos el Evangelio, estamos llamados a llevar el Evangelio. Estamos llamados a anunciar la palabra a esos corazones. Ese es el encargo que el Señor nos dijo. Mire, mire lo que es el Evangelio. Ir al mundo entero y proclamar el Evangelio a toda la creación. Es decir, ustedes y yo, ustedes que conocen el Evangelio, pues vayan y anúncienlo. Vayan y proclámenlo. Vayan. Vayamos todos, por supuesto. ¿A qué? A llevar esa palabra de Dios al corazón del ser humano. Y que el ser humano dejándose traspasar por esa palabra, pues toda su estructura se vea transformada, cambiada, renovada. Y por tanto, ¿qué? Su manera de ser y su manera de obrar sea, ¿qué? Distinta. Diferente. Y de esa manera ya no tengamos ese tipo de abandonos. ¿Cómo el ser humano puede llegar a enajenar su cabeza, su pensamiento, su conciencia, su corazón? Lo que sea. Llegar a enajenarse de tal manera y perder el norte. Y hacer actos como esos. Pues yo digo, no estoy diciendo que todos seamos, pues, santos y que aquí no salgamos a quebrar un plato. No, no, no. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, ¿cómo desmontar eso? Vuelvo a decir, uno fácilmente puede perder el norte. Hay cosas que de pronto pueden moverse en unos escenarios, ¿no? ¿Entendés? Es decir, como que hay un margen de cosas, ¿no? Yo creo que hay un margen de posibilidades. Uno dice, oiga, la embarré. Y de pronto, sin querer, llegué y pum, regañé o agredí verbalmente. Y de pronto me dejé llevar por el mal genio y lo agredí. ¿Sí? De pronto hay como un margen. Pero hay otras cosas que se desbordan, ¿de qué? De los márgenes. Y eso no debería ser. Pero bueno, ¿qué hay que hacer ante esa realidad? Pues ante esa realidad, anunciar el Evangelio. Vayan. Vayan y anuncien el Evangelio, dice el Señor. Vayan y anuncien esta buena nueva. Y que los corazones lo conozcan. Y que ustedes y yo lo conozcamos todos los días. Y conociendo todos los días al Señor, que suceda lo que dice el final del Evangelio, ¿no? Es decir, la realidad será transformada. La realidad cambiará. Y así uno pudiera descubrir y enumerar muchas cosas que a veces nosotros los seres humanos hacemos. Que en vez de ser cosas humanas, lo que son cosas es inhumanas. Son cosas inhumanas. El hambre. La pobreza. Esas son cosas, ¿qué? Inhumanas. El manejo de la salud. Esas son cosas inhumanas. ¿Pero y por qué? Pues me repito, por esas estructuras internas del corazón que van generando estructuras de injusticia y de corrupción. Y ahí vamos. Y entonces, ante esta realidad, ¿qué debemos hacer? Anuncia el Evangelio. Y yo quisiera ya para terminar plantearles a ustedes y me lo planteo a mí mismo, por supuesto, un reto. ¿Y cuál es ese? Que no pase un día, que no pase una semana sin que usted le hable a alguien de Jesucristo. De la buena nueva de Dios. De la buena nueva del Señor. ¿Cómo humanizar cada vez más? ¿Cómo humanizar esta sociedad? ¿Cómo humanizarla, por supuesto, cristianamente? Eso es así. ¿Cómo humanizar cristianamente esta sociedad? A su compañero de trabajo. A su compañero de trabajo. A su vecino. No sé. En fin. Pero que no pasara un día o una semana. Ahí está. Les dejo un tricito más, ¿no? No un solo día, sino siete días. Una semana. Sin que usted diga, yo anuncio el Evangelio. Pablo fue un hombre que se gastó y se desgastó. Yo creo que Pablo no dejó de ser bien fariseo en eso, ¿no? Pero bueno, todavía hablaremos de eso. Pero Pablo, de esas comprensiones radicales del Evangelio y todas esas cosas, pues, se fue y cogió barcos y caminó y fue por allí, fue por allá anunciando, ¿qué? El Evangelio. Y ahí de mí si yo no anuncie ese Evangelio, ¿no? y frente a las dificultades y frente a los problemas, seguía anunciando el Evangelio. ¿Qué le esperaba a Pablo en el futuro? Pues grillos y cadenas y que los arandearan, eso es lo que él miraba hacia el futuro. Pero, ¿qué seguía? Seguía anunciando el Evangelio y no se cansó de anunciar el Evangelio. Cuenta la tradición que lo mataron cortándole la cabeza. Pero es eso, es desgastarse en el anuncio del Evangelio. Allí donde estamos. Mire, para desgastarse usted no tiene que decir, no, yo me voy para la África, allá se va a anunciar el Evangelio. Si no, el va a ser aquí, ¿qué lo va a ser allá? Por supuesto, que si usted tiene la vocación de irse a la África, pues váyase para la África, ¿no? Eso también es cierto, como el muchachito, ¿no? Que la mamá le dice, mi hijito, tómese la sopa, ¿por qué no? ¿Cuántos niños en el África no se han tomado esa sopita y no pueden tomarse en esa sopita? Y dice, ay mamá, vaya y llévesela. Es eso. Si yo tengo la vocación de irse, pues voy y la llevo. Pero comience ahí donde usted está. Comience, miren, yo creo que es comenzar ahí donde estamos. Como ser humano con el otro ser ser humano. Como ser cristiano con el otro ser humano. Y cuando alguien a usted le pregunte ¿por qué ahora sí? Diga, yo obro así porque es que conozco al Señor. Tengo a Dios en el corazón. Y yo quiero que usted ¿qué? Lo conozca. No es fácil. Por eso debemos que todos los días orarle al Señor venir a la Eucaristía o escucharla por la emisora. No es fácil. Pero yo creo que esta sociedad a veces tiende a ser un poquito inhumano. no nos duele el dolor del otro. No nos duele a veces el dolor de la patria. No nos duele. Y no es que tengamos a veces la culpa, no. Yo creo que nosotros a veces estamos tan sumergidos en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en nuestras angustias que no nos damos la posibilidad de ver que hay otros también que sufren igual que uno o a veces peor que uno. Pues que el Señor nos ayude. Primero Él decía como ustedes y yo estamos llamados a ver una realidad y ante esa realidad segundo ir a anunciarle la buena nueva para que esa realidad sea transformada. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. ¡Gracias!